De acuerdo con la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía, Elicenis Muñoz Navarro presenta el siguiente historial delictivo. En agosto de 2015 fue capturada en flagrancia, en compañía de tres personas más, presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Jericó, luego de asaltar una residencia en el barrio Las Palmas. Para entonces, la esbelta mujer nacida en Aracataca Magdalena, cumplía una medida de detención domiciliaria, la cual le fue revocada. Sentencia condenatoria vigente con detención domiciliaria del 19 de diciembre de 2016 por fuga de presos. Medida de aseguramiento vigente por porte ilegal de armas del 28 de agosto de 2015. Indiciada por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego del 1 de diciembre de 2015. Indiciada por fuga de presos del 3 de agosto de 2016. ¿Es cierto todo el antecedente que aparece en las noticias? Sí. ¿Hablamos de qué antecedentes y desde qué edad? Yo comencé en el 2014, un 2 de diciembre. Pues mi hija cumplía años, yo soy madre soltera. El papá de mi hijo murió. Y el de la niña es casi igual. Siempre me he preocupado por ello. Yo pasé mucha necesidad chiquita. No me gustaría que mis hijos sintieran lo mismo que yo. Ese día mi hija estaba cumpliendo años y es triste. Sé que no tomé la mejor manera, pero en el momento lo hice. ¿Qué hago? Dar a mi hija. Y unos dicen por ahí que la mamá por los hijos hace lo que sea cierto. Y ese día llegó un amigo por casualidad de la vida a mi casa y me dijo vamos. Y yo no lo pensé. Yo le dije vamos. ¿Qué actividad ilícita hizo? No. Me lo reservo. ¿Pero utilizó sus atributos físicos? Jamás. ¿De pronto como para llamar la atención? No, yo era muy gordita. Y mientras que yo estuve delinquiendo, yo era gordita. ¿En el 2014 fue un robo? ¿Fue un crimen? ¿Un sicariato? Nada de eso. Sí, fue un robo. Pero no fue un crimen. ¿Qué pasa después del robo? ¿Cómo se reparten el dinero? No, en la casa de un amigo. Llegan, todo se leo bien. Ya, se reparten ya. Toma tú, toma yo. Chao. Y regresas a casa para el cumpleaños de la nena. Para él, claro. Empiezas a pensar, ¿es buen negocio? Ya. Me gustó. Porque no voy a decir mentira. No estoy para mentir. Y, pues, quise seguir en lo mismo. De 2015 me capturan por primera vez. Que es que dicen, nos colocaron precisamente, nos colocaron. Lo jericó. Y ahí comienza mi primera. ¿En ese 2015, hasta el 2014, hubo varios actos de robo? No. En el 2014, solamente, fue como un 2 de diciembre. Venía 2015. En el 2014 yo me quedé quieta. Viene haciéndolo como para junio del 2015. ¿Exactamente qué hizo? Nos colocaron una vuelta de una casa. Porque créeme que nadie en el loco te metese a una casa por lo que eras. ¿Cómo era la vuelta? Ahí había un sobrino, supuestamente del hombre. Estaba colocando una vuelta de 100 millones de pesos. Una suma de 100 millones de pesos. Y, yo le dije, nos llevaron a nosotros. Y yo dije, bueno, listo, está bien. ¿Era robar y llevarse la plata? Sí. Ok. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Habíamos cuatro. Yo solamente daba el porte. ¿Entregaba las armas? Ya. Nunca escogía a nadie. Le he puesto un revolver a nadie en la cabeza. Delante de los ojos de Dios. Por mis hijos y hasta por mi vida. Que nunca lo he hecho. ¿Aquella noche todo se lo vi bien? ¿Se llevaron los 100 millones? No. Esa vuelta nos las estaba colocando la Sijín. Cuando nosotros no quisimos hacer nada. Porque nosotros vivimos todo raro. Cuando yo vi en camino para la casa con el amigo mío. La Sijín nos coge. Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional. No íbamos hecho nada. No hicimos nada. Ellos nos coge. Nos llevan para el CAI. De la... Del santuario. Nos cogieron el celular como siempre ellos. Ellos son así. Nos cogieron el celular y le mandaron un mensaje a los amigos de nosotros. Entren. Los bobos entraron. Si ven que no les contestamos para qué entran. Tenían por qué entrar. Hay un video donde sale que ellos les encuentran el porte a ellos y el hurto a ellos. ¿Y esa banda se llamaba Los Jericó? No. Ninguna banda se llama ningún nombre. ¿Son nombres que los pone la policía? Son nombres que los coloca la policía. ¿Quién le puso la diabla? No se sabe. Porque nunca me han dicho la diabla. Siempre me han conocido como él o no como la diabla. Entonces, tiene una pelotita entre ustedes. Que fueron ustedes y otros dicen que fueron la ley. O sea, nosotros la prensa. Ajá. Y otros dicen que fueron la ley. ¿Le gusta la sensualidad que despierta en redes sociales? Con sus tatuajes. Claro. Su rostro, sus pechos, sus caderas. Claro. Yo creo que a toda mujer nos gusta ser deseada. ¿Cierto? Toda mujer. Créeme que cuando indique que la mujer se comience un espejo a maquillarse. Y a vestirse porque le gusta que la vean bien. A mí particularmente me encanta llamar la atención. ¿Se ha hecho cirugías estéticas? Claro que sí. ¿Cuántas tiene y dónde? En los senos. La lipo. Las pompis son mías. ¿Y con qué dinero financió las cirugías? Con la de mi marido. Tengo como demostrarte que él es el que me ha regalado todo. No tengo necesidad de nada. ¿Es cierto que Elisenis es prepago en Barranquilla? No. Ni tenía idea. Lo que pasa es que la gente se confunde porque la gente no puede ver a una mujer operada. De pronto con tatuajes que sea sensual. Porque enseguida conlleva a que es prepago. Yo soy de la mujer que me gusta que estime Ceci. Me encanta. Por lo mismo mío, Peri. Si lo fuera, lo diría. Si lo fuera, lo diría. Y créeme que con esto hasta más fama tendría. Pero no. ¿Le han propuesto alguna vez acostarse por dinero? Claro que sí. ¿Y no ha aceptado? No he aceptado. Sigamos con los delitos. 2015 los jericó, capturados, desarticulada la banda. ¿Qué pasó después? Me colocaron fuga de preso. El año pasado me salió algo que hice en el 2015. ¿Qué fue exactamente? No. Yo me reservo todo eso. Por mi integridad, por todo, por mi seguridad y por todo. ¿Pero fue un acto delincuencial del cual se arrepintió? Claro. ¿Hace cuánto tiempo Elisenis decidió dejar ese pasado delincuencial atrás y rehacer una nueva vida? Yo salí el 22 de diciembre del 2016. Salí del Agua en Pastor. Allá conocí a Dios. Creo mucho en Dios. Mi familia es cristiana. Siempre he tenido, siempre he conocido a Dios. Siempre he tenido a Dios presente. Y yo allá le hice una promesa a Dios. Que yo no volví a delinquir. Hace un año y cinco meses que no lo he hecho. Desde que salí, no lo he hecho. Elisenis, ¿cómo creerle? ¿Cómo creer en este arrepentimiento con tantos antecedentes? ¿Cómo hacer que le creamos Elisenis en su buena fe? Todos somos seres humanos. Todos cometemos errores. Nadie le esquíe para juzgar. Y el hecho de que yo tenga mi pasado no significa que yo tenga mi presente haciendo lo mismo. Por lo mismo he cambiado. ¿Por qué me pesan más que todo? Porque quisiera irme lejos. Desde hace rato quiero irme lejos para otro país. Y no me he podido ir por problemas míos judiciales. Pero ¿quién tiene la culpa de esos problemas? Yo. Yo los asimilo. ¿En sus redes sociales muchos amigos, entre comillas, desaparecieron? Sí, claro. No sabía mi pasado. Pues yo no puedo estar divulgándole a todo el mundo como hizo la prensa. De estar contando mi pasado. No lo contaba porque es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Pero yo quise cambiar. He cambiado. Para lo que yo era antes no hay ni comparación. A veces la gente se estrella. No porque Julanito hizo esto. No porque Sustantito hizo esto. Pero tú no sabes que Julanito y Sustantito tienen mejor corazón que un poco que están afuera. Soy consciente. Yo que he vivido de los dos mundos, puedo decirlo. Dicen que de lo que uno hace, recibe, ¿cierto? Pues yo le pido a Dios que esa gente que me ha hecho mal, sin importarle nada de mi vida, solamente porque yo tengo un pasado judicial, no reciban un poquito. De lo que me han hecho. Yo los perdono. Yo los perdono. Y le pido a Dios que los perdone. Le pido a Dios que los perdone. Porque yo esto no se lo deseo. Ni a mi enemiga se lo deseo. ¿Sabe por qué? Porque cuando algo es injusto, duele mucho. Está mi reputación. Está mi dignidad. Está mi intimidad. Que no la respetaron. Se han burlado. Me han hecho como si yo fuera lo peor de este mundo. Mi pasado es mi pasado. Yo los perdono. Él es español. Quiero ser que qu